¡Hola! ¡Bienvenidos a Planetario! Según los abuelos, antes no era extraño ver al venado con la blanca paseando libremente por la naturaleza comiendo ramas o frutas. Sin embargo, parece que esto no volverá a pasar si no dejan de cazarlos sin control y si no cuidamos los bosques y cervas de nuestro país, ¿qué es donde encuentran porfección y comida? Viven en pequeños grupos, en las zonas más cerradas de los bosques y cervas, pues son muy nerviosos. Y los machos ganan su cornamenta cada año. No permitamos que desaparezcan, ¡protejamos nuestro planeta vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!